Y hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un feliz martes, que hayan tenido un feliz lunes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un tema muy importante, que es el tema de por qué necesito un fanpage. Ustedes saben que yo me dedico a eso y recibo muchas, muchas preguntas que al final van al mismo camino. ¿Estoy usando mi perfil? ¿No sabía que había sido falta un fanpage? ¿Qué tan importante es un canal de YouTube? ¿Qué es eso de una lista? Son preguntas que me preocupan, porque si todavía no tienes un fanpage, si todavía no tienes un blog, si todavía no tienes una lista, estamos perdiendo dinero. Y de eso vamos a estar hablando hoy, así que manténgase conectado. ¿Verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo. Hola a los que se están conectando. Vamos a ver, quiero ver todos los nombres. Estoy por el teléfono hoy. Ahí estoy viendo, vamos a ver cómo veo toda la interacción. ¿Verdad? Porque siempre lo uso, siempre hablo desde el teléfono, desde la computadora. Y hoy cambié. Hoy cambié. ¡Ay, qué bien! Gracias por hablarme, Jasmine. ¡Hola! Al final voy a contestar las preguntas, así que manténganse conectados, porque me interesa mucho saber qué preguntas exactamente tienen. ¿Ok? Porque en base a sus preguntas es que yo voy a crear el contenido. Ok, miren, acaban de ocurrir varios sucesos, ¿verdad? En la naturaleza, ¿verdad? Digamos, en Puerto Rico, como pueden notar, soy puertorriqueña y llevo 11 años viviendo en Texas. Y llevo 10 años ya desarrollando lo que es marketing digital. Les puedo decir que he visto el impacto de no tener el sistema montado, ¿verdad? Siempre van a ocurrir cosas en tu vida, ¿verdad? Si tú estás emprendiendo y tú estás tanto en el mundo presencial como en el mundo digital, van a ocurrir circunstancias buenas y malas que te van a hacer que te despegues un poco de la computadora. ¿Qué es lo que se supone que esté hecho? El trabajo que hace falta para montar tu máquina de tal forma que cuando tú no estés, tu máquina siga trabajando. ¿Por qué? Porque entonces, si yo me despego de la computadora cuatro días y se me va a caer todo lo que he hecho, vamos a hablar objetivamente, ¿verdad? Y usando el sentido común de adultos emprendedores que somos. No tiene sentido. No tiene sentido. Que entonces yo trabajo un mes y porque me desconecté cuatro días se me cayó todo. ¿Verdad que no? Hay algo mal aquí, ¿verdad? Es que no estoy teniendo un sistema que aguante, que es de retención, que aguante mi negocio, ¿verdad? Sea un negocio multinivel o sea un negocio de venta de productos o de consultoría. Sea lo que sea, lo tienes que automatizar o vas a estar frito, frito. Y te lo digo yo que lo he pasado, lo he vivido. Bueno, yo empecé, yo he pasado todas las etapas, ¿verdad? En estos diez años que llevo. Y estuve un tiempo haciéndole todo lo que era la máquina a muchos clientes. Y no me fue mal, ¿no? Porque se gana buen dinero y los clientes quedan contentos. Pero yo era esclava, yo era esclava de lo que era trabajar. Y no es que me moleste ser esclava, pero tengo hijos, tengo esposos, tengo vida, ¿verdad? Y es ahí entonces donde yo empiezo a ver realmente el panorama de que, wait, yo no puedo seguir utilizando todo mi tiempo para yo crear mi dinero, o sea, mi ingreso. Yo tengo que ver cómo yo puedo seguir trayendo gente constantemente a mi vida para yo entonces poder liberarme de lo que es el tiempo y poder dedicarse a mi familia y, ¿verdad? Y tener la vida que uno quiere vivir. Es decir, es ahí donde entra tu marca personal slash tu fanpage, ¿ok? Sea cual sea el negocio que tú tengas, tú necesitas tener una página de negocios digitales y más hoy día. Te diría que hace unos cinco años atrás no era tan importante, pero ya hoy día, si tú no tienes un blog, entiéndase una página web y tienes un fanpage, yo diría que hasta pieles credibilidad a la hora de que si te están buscando, si eres una pizzería o si eres un abogado, no tienes fanpage, no lo veo en Google, yo no sé si debamos confiar. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Que van a algún lugar y buscan y no está. O van a buscar algún lugar que es así humilde y de repente ves que tienes su presencia digital y dices, wow, ¿verdad? Como que te hace aumentar mucho tu credibilidad en ese negocio específicamente. Y estoy hablando de facts, estoy hablando de hechos, ¿ok? No estoy hablando de que, pues, ponerle un label a nadie, o sea, ponerle una etiqueta. Lo que sí tenemos que ver como emprendedores es que necesitamos el fanpage. Miren, yo tengo en la academia sobre 100 personas, ¿verdad? Y quiero más, así que están todos invitados a unirse a esta revolución. Y yo me quedo boba como todavía hay varias personas que no tienen su fanpage. Y yo digo, ¿cómo es posible que no tengan el fanpage y sigan usando su perfil? No usan casi el fanpage y el problema es que el perfil no está hecho para eso. No está hecho para eso. Y a la larga, no vas a poder crecer tu lista. Y si tú no creces tu lista, no vas a vender como tú quieres porque tus ventas están basadas en una probabilidad. Es matemática, como todas las ventas. Como si trabajas en un dealer de carro. Te van a entrar 10 personas, pero las 10 no te van a comprar. Si es así, pues, te pegaste en la lotería. Usualmente es un porciento, ¿verdad que sí? Pues tú tienes que hacer que la muestra sea grande. ¿Y cómo lo haces? Con el contenido que vas a crear. Entonces, número uno, vas a hacer el fanpage, ¿verdad? Yo te voy a decir las razones principales por qué tú debes de tenerlo. El perfil personal no es un fanpage. Ahora te tengo una buena noticia. Por una sola vez, Facebook te permite que si tú tienes un perfil ya desarrollado tan grande, que tienes muchos seguidores de tu negocio, lo puedes convertir en fanpage. Pero solamente una sola vez. Ya después de eso no lo vas a poder volver a hacer. Hola, Cintia. O sea que pues es una buena oportunidad para que arranques con el pie derecho. Bien buena gente. Entonces, número uno, ¿por qué es mejor un fanpage que un perfil a la hora de negocios? ¿Verdad? De poder tener conversión. Número uno, puedes medir. Medir. Miren, yo no soy matemática. En la escuela terminé la matemática más baja y en mi trabajo nunca tuve nada que ver con matemática. No me gusta. Pero sí te puedo asegurar que cuando tiene que ver con mi cuenta bancaria, yo estoy bien pendiente a los números. Y yo creo que ustedes también. Así mismo como proteges tu cuenta bancaria y como proteges lo más valioso que tengas, así debes de proteger los números que te dan tu fanpage. ¿Por qué? Porque ese es tu tesoro. Ahí tú vas a encontrar si realmente tú pegaste, como uno dice, te pegaste en cuestión de encontrar una buena audiencia que te está respondiendo y te van a decir, en los mismos números te van a decir, esta frase no funcionó, este botón sí funcionó. ¿Cómo te lo dicen? Bueno, para que puedas entenderlo por encima. Si tú ves un anuncio, ¿verdad? Ustedes ven anuncios en el teléfono y dice, masajes a 50% de descuento, por ejemplo. A lo mejor te llama la atención porque tú estás buscando un masaje, llevas tiempo con la espalda pillada, ¿verdad? Y de repente vas a mirar el anuncio y le das clic. Ya se registró que tú estás mirando el anuncio. Pero de repente cuando miras completamente la imagen, dice 50% de descuento, sí has sido clienta anteriormente o algún tipo de restricción que te hace echarte para atrás y no dejas el correo. Bueno, pues ya eso es una data que le está diciendo a ese negocio que hubo personas que llegaron al anuncio, pero por una razón no dejaron el correo. Obviamente la razón es que las restricciones como que no cuadran con la oferta. Poniendo un ejemplo, ¿qué te están diciendo los números? Que tienes que arreglar el problema que está en la página porque la gente está llegando a la página pero no está dejando el email. Sin embargo, si tienes una oferta donde la gente ni siquiera da clic para ver el anuncio, lo pasan, pues sabes que entonces tu anuncio no es llamativo. Me dejo entender, esto es importante porque si tú estás invirtiendo, que eso es otra cosa que me dicen mucho, 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 mucho los clientes. Ay, es que yo pagué 300 dólares y los boté. Le pagué a Facebook 300 dólares porque me anunciara y los perdí. No le pagaste a Facebook. Tú creaste una campaña publicitaria como marketer digital que eres, utilizando los recursos que te está proveyendo esta plataforma y los recursos, lamentablemente, va a lo mejor por la falta de información o por no haber leído, digo, mirado las estadísticas que te tira la campaña, pues tuviste una pérdida, digamos, de X, Y, dinero. Pero no es que Facebook te cobró y no te dio el servicio. Hay una logística detrás de todo esto y todo empieza con el fanpage. Es ahí donde se recopila la data. Y es importante que tú trabajes el fanpage de una manera buena para que cuando hagas la campaña, ese mismo tipo de gente que ha estado rondando, tú vas a ver que es la gente con la que vas a empezar a hacer negocios. Miren, yo llevo dos semanas entre lo que pasó con Puerto Rico y el cumpleaños de mi hijo, que fue a final de septiembre, que no estoy trabajando como usualmente trabajo. Sí he trabajado, pero usualmente yo trabajo muchas más horas. Y los clientes no paran. Inclusive tengo dos personas esperándome cuando termine aquí. ¿Por qué? Porque tengo la máquina prendida. Eso es todo. No es porque yo sea mejor que nadie. No, es eso. Es la máquina prendida trabajando por uno mientras uno está bregando con situaciones que siempre van a pasar. O sea que la fanpage te va a ayudar con la medición. Si no puedes medir, no puedes mejorar. La fanpage ofrece estadísticas muy interesantes de interacción, seguidores, etc. Esta información te va a servir para mejorar tu estrategia de marketing en Facebook. Súper importante. Esa es la razón número uno para mí. Verá los números. Número dos. Te ayuda con el posicionamiento. Con que cuando alguien está buscando, digamos que tú estás, utilizando el ejemplo aquí de mi amiga Cintia, en antojitos puertorriqueños, antojitos puertorriqueños, ahí me apareciste tú en primera fila. ¿Por qué? Porque como ya tú le has demostrado a la plataforma que tú estás constantemente poniendo contenido, la plataforma te va a recomendar a ti primero porque la lógica le dice que tú eres la que los va a hacer caer bien. ¿Ves? Y bueno, eso es importante. La fanpage tiene un mejor posicionamiento en sus resultados de búsqueda. Los artículos, las notas que hace, las fotos, todo lo que publiques van a ser indexados por los buscadores, lo cual es bueno para ti. En pocas palabras, tienes una oportunidad mucho más alta de que te encuentren versus un perfil. Ojo, le voy a añadir aquí, utilicen los hashtags en sus posts y también tomen en consideración que el fanpage tiene una opción que te permite agendar los posts. Jasmine, estoy esperando que me llames. ¿Cómo puedes llamar? Ay, Dios mío. Y se me pueden pasar las llamadas. De verdad que sí. Necesito una secretaria. Pero me puedes llamar, Jasmine. Entonces, me voy a volver a caer acá. Tienes una probabilidad mucho más alta de que te encuentren porque te indexan, ¿ok? Entonces, pones los hashtags, te los recomiendo. Usando el ejemplo de Cintia, sazón criollo, antojitos puertorriqueños, pasteles de yuca, pasteles de masa, porque el que esté buscando, te va a encontrar. Y pondría Texas, Fort Worth, y esos mismos hashtags los puedes utilizar también en Instagram. ¿Qué yo hago? Yo tengo Evernote. ¿Verdad? Evernote.com. Ahí puedes ir. Y Evernote.com, creo que diagonal S, es en español. Está en español. Y ahí puedes poner los hashtags. Gracias por los corazoncitos. Ahí puedes poner los hashtags, cosa de que no tengas que estar con lo mismo back and forth porque es intenso. Pero es parte de, ¿verdad? De lo que es la optimización del contenido. Publicidad. Puedes crear anuncios publicitarios de tu fanpage con anuncios o historias patrocinadas. Lo que llaman sponsor. Es increíble el nivel de segmentación que puedes alcanzar con esta publicidad. Miren, es increíble. Cuando lo escribí, I mean it. Es, 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 es tan y tan y tan increíble de buena manera para nosotros los emprendedores, ¿verdad? Para el que está al otro lado o el que no tiene, no está viendo esto como una oportunidad de alcance, le puede parecer un poco scary. ¿Por qué? Porque ya Facebook tiene una data de todo el mundo. Sí, mi gente, en los contatos llegan a las preguntas. Ya Facebook tiene una data, ¿verdad? De lo que, de lo que uno hace, ¿verdad? De lo que uno hace de nuestras tendencias, de nuestros gustos, de todo eso. Y esa data, a veces uno dice, este, ah, pero es que Facebook es gratis, ¿no? El precio que tú estás pagando es el contenido que ellos tienen de ti y cómo ellos te venden en cuestión de tu perfil para que tú puedas ver el contenido de tiendas que usualmente me imagino que alguna vez has comprado porque eso es a propósito. Para poder, ellos ya saben qué te gusta y eso es lo que te presentan. ¿Ves? Es un ganar-ganar tanto para la tienda como para uno como emprendedor y como para Facebook. Ahora bien, en el perfil no se pueden hacer anuncios, ¿ok? No se pueden hacer anuncios. Se tienen que hacer a través de un fanpage. El administrador del fanpage es el dueño del perfil, pero el fanpage es como quien dice el negocio, ¿verdad? Es como si fuese tu negocio presencial pero digital, ¿ok? Otro beneficio del fanpage es que te permite poder tener páginas. Páginas. Puedes tener la página de tu historia, puedes tener la página de Instagram, puedes tener la página de YouTube. Maravilloso. Es como un centro de comando para tu negocio. Aquí pueden ver mi fanpage donde si le das a YouTube te va a llevar a mi canal de YouTube. Si le das a Instagram te va a llevar a Instagram. Yo tengo ya mis pestañas hechas de tal forma que es como un centro de comando. Eso no lo puedes hacer desde el fanpage. Y también te permite capturar personas. Lo vas a poder ver aquí donde dice Regístrate. Ahí si todavía no tienes la capacitación de Facebook ahí la vas a poder adquirir gratuitamente y es una manera de yo capturar gente. Ahí vamos entonces a la segunda parte del tema del video porque es importante que crezcas tu lista. ¿Ok? El fanpage es vital. El blog si todavía no lo tienes estás como tratando de manejar un carro sin licencia estás tratando de correr una bicicleta sin llantas te falta algo grande grande en tu máquina. ¿Ok? Pero antes de contestarle de irnos a la parte de lo que es la lista les voy a contestar las preguntitas que están aquí. Jasmine Riccorte cuando quieran me puedes llamar durante el día si quieren me puedes llamar mañana a las 9 de la mañana ahora Texas y pues yo estoy a esas horas trabajando y Anely amiga sí cuando tenga el tiempito porque pues si me mandan mensajes a última hora van para mi lista ¿verdad? Yo me voy moviendo lo más rápido que puedo porque estoy solita pero me encanta estoy bien contenta de verdad he aprendido mucho me encanta de verdad me fascina me lo gozo le puedo asegurar que vale la pena dar la milla extra para trabajar por uno porque como quiera hay que jorobarse por otra persona pues que sea por uno pero sí no se preocupes que estoy pendiente este entiendo que lo tuyo lo que me falta Anely es lo de Paypal porque no sé qué más puede hacer y Jasmine pues me llamas y discúlpame te digo honestamente que puede ocurrir este ok vamos para la parte de el email marketing ¿verdad? si no estás capturando personas ahora mismo no importa cuál sea tu negocio de vender flores dulces consultoría sea cual sea el tema tú necesitas capturar gente en tu lista para empezar a crear lo que se conoce como un seguimiento ese seguimiento que es una relación y ya cuando se crea la relación imagina el mercado hispano la gente decide invertir en uno ok eso no va a ocurrir de un día para otro las estadísticas dicen que toma de 5 a 7 veces que una persona te visite y te compre imagínate tú llamar 7 veces a la gente o a cada persona es intenso o que se te pase o que ¿verdad? que pasan cositas en el camino ¿qué puedes hacer? crear un buen sistema de seguimiento ojo a ti te voy a dar el mejor consejo de todo el mundo al principio no va a ser fácil y no me refiero difícil a cuestión de creación no, no, no me refiero a que a lo mejor al principio no vas a tener las respuestas de la gente como tú quisieras porque eres nuevo eres nuevo es como cuando yo tenía 20 años y vamos a el lugar de encuentro de los jóvenes era en San Juan en la placita y pues ya éramos todos los viernes y los sábados ahí nos encontrábamos todas las amigas y los amigos y de repente llegaba un viernes y un sábado que llegaba alguien nuevo y todo el mundo ¿quién es ese muchacho nuevo? ¿quién es esa muchacha nueva? ¿les ha pasado? en algún equipo de algún deporte en una escuela es normal y a lo mejor pasa una semana pasan dos semanas que están observando hasta que de repente al mes entró esa persona al grupo el tiempo que va a tomar todo depende de tu audiencia cada audiencia es distinta cada audiencia es distinta por eso todo viene amarrado de lo que yo enseño en la academia ¿verdad? lo que es conocer bien a tu cliente ideal ¿por qué? porque si no lo conoces bien no vas a saber cómo ofrecerle las soluciones no vas a saber cómo llegar ¿verdad? y la manera de llegarle es a través de tu email marketing y esto aplica para todo el mundo para todo el mundo yo llevo todo el día de hoy trabajando en mis listas las estoy actualizando las estoy organizando para poder crear una copia para mi academia en mi academia yo ofrezco la ganancia de 60% al que desee ¿verdad? este promocionarla y desee también pues generar dinerito con ella y estoy preparando el embudo completo y les puedo asegurar que el email marketing ha sido yo le puedo decir un 80% la razón por la que yo he podido hacer conversiones inclusive las personas me hablan por correo me dicen ay gracias por este mensaje me encantó la clase y eso es un seguimiento que ya está hecho claro yo lo hice pero es algo que ocurre ¿verdad? a propósito con intención para lograr crear una buena imagen en la mente de ese lector que es un mercado frío para que esa persona me pueda ver como una posible solución a mí a un problema pero si yo no tengo una lista creada si no estoy cada día capturando gente entonces estoy trabajando en un terreno seco seco estoy tratando de que si de repente conozco a alguien esa persona me compra y si esa persona me compra me frustro y si conozco a tres a las tres los ataques no esa no es la vida del emprendedor la vida del emprendedor es una vida en paz que si estás ocho horas trabajando en crear tu contenido en crear tu contenido y te lo digo si eres un tipo de de multinivelero o tienes algún tipo de negocio que donde te pasas dando presentaciones hazlas en video oye yo sabía que iba a sonar el teléfono porque nunca suena hasta que yo hago un video en vivo eso se llama Murphy's Law les estaba diciendo me sacan de enfoque este ay donde me quedé en el blog en el email que es importante tener tu correo tu email porque eso eso va a hacer que las personas te conozcan verdad y sientan confianza en ti y te lean verdad es un sistema que uno prepara no lo vendo yo es un sistema donde pues yo recomiendo un sistema pero hay varios lo importante es que ya lo tengas y que tengas páginas que capturan si tú tienes verdad más o menos una probabilidad de 10 personas al día capturadas y me estoy yendo un número bien real 10 personas por 30 días son 300 personas por 3 meses ahí tienes 900 personas que el 20% tal acaso que son 180 personas de 900 personas que voluntariamente entraron a tu lista y pasaron 3 meses recibiendo tu contenido ponte que de esas 180 tú te ganes 50 dólares por cada una 180 por 50 son 9000 dólares wow un montón imagínate no necesitas que los 900 te hagan caso con que te haga caso el 20% y me tire bajito me tire a 10 personas al día tú con una buena campaña puedes empezar a tener hasta 20 personas al día en tu lista ahora bien necesitas el fanpage necesitas el blog necesitas un programa que permita que puedas crear páginas de captura y páginas de venta si no tienes nada de esto y estás creando videos en vivo y estás creando estás trabajando porque esto cuesta trabajo esto de crear el contenido que si la luz que si el teléfono que si el micrófono que si el maquillaje no es el trabajo a mitad no, no, no y mira existen recursos que te pueden ayudar yo por ejemplo tengo una academia donde enseño a hacerlo pero si a lo mejor estás conectado con algún otro tipo de mentor no importa lo importante es que estás bueno comunícate con el mentor y dale saber mira cómo puedo tener un blog cómo puedo tener esto para poder crear mi máquina verdad porque si ese mentor se comunica contigo a través de correos estás dando cuenta que está utilizando su máquina y bueno la necesitas yo voy a poner aquí cuando termine este video un tutorial donde enseño cómo hacer el fanpage los invito a que se comuniquen conmigo si no tienen un blog yo les puedo ayudar y también los invito a que se lancen a crear su email marketing que están esperando para empezar a crecer su lista realmente dónde quieren llegar con su negocio quieres realmente dejar tu trabajo y quieres jugar este juego bien o estás estoy entreteniéndome porque bueno si tú realmente quieres lograr un resultado significativo de verdad de verdad necesitas lo que te estoy comentando necesitas tu fanpage necesitas tu blog necesitas tu email marketing y hacer tus campañas en facebook mantente conectado porque yo voy a estar hablando de todos esos temas yo los hablo constantemente pero siempre me gusta ver dónde están las preguntas para entonces no hablar chino también voy a estar tocando el tema de email marketing entiendo que hay varias personas ya conectadas que están ya en esa área y pues claro que sí para mí es un placer ayudarlos y bueno qué preguntas tienen cómo les ayudo antes de despedirme mi esposo se fue de viaje y me va a tocar a mí voy a cuidar a los niños a los niños a los niños de 23 y 15 vamos a ver no tienen preguntas no? bueno excelente bueno pues si no tienen preguntas me despido antes de que llegue mi hijo voy a atender lo de Annelis y este si me quieren llamar o me pueden llamar mañana Jasmine y les pido disculpas de verdad que se me puede pasar de verdad que sí en esa parte de secretaria estoy colgada colgada bueno les envío todos un abrazo que tengan muy buenas noches recuerda que detrás del miedo está tu éxito hay que lanzarse hay que crearlo pero vas a ver el resultado se siente tan bien el que te digan mira no me has llamado mira no Jenny no eras tú era otra muchacha Jasmine Jenny tú puedes comunicarte conmigo en el VIP tenemos webinars en vivo ahí me conecto ayer estuve conectada como 3 horas estuvo bien buena la clase está en la zona digo está en el grupo la puedes ver este porque imagínate todas las llamadas me toman mucho tiempo este bye bye Cynthia un abrazo Jenny conectate al grupo y mira la clase de ayer sé que te va a gustar Jasmine no Jasmine no está en la academia este Jasmine Ricuarte y bueno me despido nos vemos en el próximo video y ya saben estoy a las órdenes ah pues si me puedes llamar Jenny me puedes escribir claro que si hablamos un ratito bueno bye 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 ¡Gracias!